Hola, espectadores de Yocandy Causas, estamos aquí con Juan Carlos Buzón, licenciado en filosofía y el perpetrador del videojuego Simploqué, la leyenda de Gustavo Bueno. Pues buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué hay? A los buenos días, joven. Pues bueno, queremos preguntarte, por ejemplo, por el tema de la percepción de los videojuegos. La percepción relacionándolo, a lo mejor, con el concepto, la idea de estroma de Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno tiene una metáfora sobre los estromas que los percibe como un tapiz, ¿no? Como el anverso y el reverso de un tapiz. Eso a mí se me ocurre, que lo podemos poner en el paralelismo de la visión del que tiene un programador del videojuego frente a la visión que percibe luego el jugador que no es consciente de ese código que hay detrás de, digamos, él ve el videojuego como un todo, como una estroma, con elementos con los que interactúa, por ejemplo, un cofre, en ese cofre hay un no sé qué, una pared, pues eso es una cobertura en un shooter, o una papelera, y es algo con lo que interactuar en un point and click, por ejemplo, para buscar algún tipo de objeto. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? Bueno, vamos a ver, lo que dices es correcto, hay un, como decía Husserl, dentro de lo que es la percepción, hay un polo no ético y un polo no hemático, hay un, hay un, una razón y un contenido de la razón, en el caso de la fenomenología del videojuego, vamos a decir así, hay un, el polo, el polo de quien crea el programa y el polo de quien recibe el programa, salvo que en plan muy solipsista, en plan muy autista, nos inventáramos una persona que programa un programa para sí mismo y para relacionarse, es decir, que el autor del programa fuera su único usuario, no sé si existen ejemplos de esta movida, pero bueno, seguramente sí, seguramente sí, porque hay gente muy enferma, ¿vale? Pero, pero en este caso, estamos hablando, sin bloque, la leyenda de Gustavo Bueno, el juego del que yo soy, del que yo soy autor, es lógicamente una obra, yo sería el polo de quien lo diseño y tal, pero está destinado exclusivamente para que lo juegue otra gente y con el objetivo, básicamente, de la diversión y de la risa, ¿no? Claro. Bien. Dicho esto... Sí. No, 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 disculpa. Dicho esto, a mí me gustaría, es que estás presuponiendo que la gente, la persona que escuche o que vea este video, conoce el concepto de estroma y tal, ¿no te parecería bien definirlo un poco más o a dónde quieres llegar? Claro, 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 sí. Digamos, en el matrimonio filosófico se entiende el estroma como, digamos, los elementos morfológicos mínimos a nivel fisicalista de lo que está compuesto la realidad. O sea, en totalidades atributivas finitas, que igual eso también exige, quiero decir, aquí es un poco un diálogo para iniciados, ¿no? Porque estos términos remiten a terceros términos, eso es un poco complejo, pero vamos a intentar resumirlo de la manera más sencilla. El estroma, digamos, es el elemento morfológico visible mínimo de la realidad. O sea, un árbol, un cofre, una casa, sin perjuicio de que luego cada uno de estos estromas esté compuesto a nivel, digamos, fractal, si lo queremos ver así, de otros estromas más pequeños. Por ejemplo, los árboles tienen ramas, tienen hojas, etcétera. O un edificio, pues tiene plantas. El árbol o el perro, ¿está claro? En el caso de la película o del videojuego, son todo ese juego, y nunca mejor dicho, de imágenes, sonido y jugabilidad que se planta delante de quien juega al videojuego o de quien va al cine a ver la película o quien se lo pone en el ordenador, ¿no? Vale. Sí. Bien. Y tú me decías, háblanos de la percepción del videojuego. Supongo que te refieres a esa diferencia sustancial o diferencia de naturaleza respecto de la persona que lo juega a mí como autor del mismo, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Como programador, como digamos, como personas que tiene a su cargo que construir una serie de estromas o de partes morfológicas que, digamos, la gente no está viendo el hilo de eso, está viendo el suéter, pero no cada una de las figuras que lo componen y no son conscientes de que detrás de una serie de... Por ejemplo, en tu caso has elegido el point and click como género de videojuego y no son conscientes a lo mejor del código, de lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, esa diferencia me parece interesante y si queremos hacer, digamos, filosofía del videojuego... Exacto. Y pues es un punto de partida interesante, ¿no? Porque es lo que hace específico al videojuego como medio. Sí. Esa dialéctica, digamos, en vivo, en directo... O sea, por ejemplo, cuando tú tienes un libro o una película, la relación que hay entre el... Perdón, que tengo aquí a la gata... Sí. Entre el lector o la persona que ve la película, en todo caso es a posteriori, ¿no? Bueno, luego puede ser una crítica, puede ser un comentario, puede ser lo que sea, ¿no? Pero el jugador está interactuando en vivo con el... Entonces hay un diálogo ahí. Digo que convives con un numen del eje angular, en tu caso. Sí, sí, sí. Y aquí está, aquí está la piraña, que el otro día explicó el concepto del isologismo. Ahí está el jodido. Muy bien. Bueno, oye, no, pero concreto, voy a concretar un poquito. Vale. En efecto, yo creo que en cualquier videojuego, igual que yo en filosofía siempre digo, bueno, por lo menos se puede diferenciar si hablamos de ontología o de filosofía moral-política o de lógica, ¿no? Por lo menos habría estas tres ramas, por lo menos. En el estroma videojuego, en la obra final videojuego, hay detrás una historia genética, una historia de génesis, una historia de creación o de generación de ese engendro, una historia de engendramiento del videojuego que implica analíticamente lo que llamaríamos el diseño en los estudios de videojuegos. El encargado de diseñarlo es el game designer, el diseño gráfico, que no es el diseño narrativo y el diseño general del juego. Disculpa que te interrumpa en esto precisamente, y es que quiero preguntarte si tú te has encargado de todos los aspectos del videojuego sin bloque. O sea, si tú has hecho el diseño gráfico, los sprites, etc. Todo ha corrido por tu cuenta. Exacto. Yo formo parte de una pequeña comunidad de gente que sobrevive al... Como la aldea gala esta, ¿no? De Astrid Jobelic. Que sobrevive siempre alerta al invasor, de gente cuya motivación es bebiendo del espíritu del fancine y del punk y tal, pues hacérmelo yo mismo y sin más ayuda que yo mismo y mis conocimientos técnicos, pues creo... Yo genero un estudio en el que todas las facetas, diseño, diseño gráfico, programación o scripting, música, etc., las hago yo. Claro. Con eso respondo a esa cuestión. Sí. En el caso de Simple que leyenda de Gustavo Bueno, es una obra 100% obra mía, salvo las voces, que algunas voces son colaboraciones de otros dobladores. Sí. Bien. La imitación de la voz de Gustavo Bueno es tuya, ¿verdad? Buena pregunta, joven. Buena pregunta. La que sale ya en el tercer capítulo. ¿Tenés jugo entero? Sí, 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 sí. Sí, sí. No voy aquí a desvelar finales ni nada, pero la verdad es que me hizo mucha gracia la... Creo que está muy bien cogida la voz, todos estos ademanes y... Porque si lo piensas, casi no conozco a nadie que imite a Gustavo Bueno, la voz, ¿no? No es fácil de imitar, en realidad. Yo, fíjate, esa respuesta o esa pregunta te la voy a dejar sin responder. ¿Quién fue...? ¿No te parece más divertido? Por el timbre diría que eres tú, pero puede que me confunda, ¿eh? Yo apostaría, yo pondría a los huevos en esa sexta, pero bueno, ya... Hagan sus apuestas en los comentarios. Los huevos... Lo esperaremos en el siguiente vídeo. Los huevos, cuídalos, que son para toda la vida. No, no. La respuesta a la pregunta, ¿quién dobló al Gustavo Bueno digital? Sí, a su resunto, sí. En Simploqué, la leyenda de Gustavo Bueno, hoy no la voy a responder, ¿vale? Cada uno que vaya aventurando lo que quiera. Cada uno que vaya aventurando lo que quiera. Bien, para no... Porque aquí ya acabamos como en la programación, vamos abriendo hilos, vamos hablando de subrutinas y nos perdemos. Claro, claro, claro. Todo esto venía al hilo de que existen varios planos que son la intersección, permiten o son la condición de posibilidad de engendrar el estroma de un videojuego como obra para un consumidor. Sí. Sí, eso tampoco tenemos que cerrarlo ahora, eso definitivamente, ¿no? Es decir, eso es un tema que daría para tesis y tesis y tesis. Exacto. Creo que lo importante de este programa, de esta reunión, de esta primera reunión, de este primer acercamiento a la cuestión, es que, como decía Ortega Gasset, se puede entender la filosofía como ir sitiando, ir cercando una ciudad, que sería un tema, ¿no?, hasta llegar a su núcleo. Este sería un primer acercamiento, este sería un primer acercamiento hacia un gran proyecto que tendrá que acabar viendo la luz. Y tal vez de lustros, es una cuestión muy compleja, pero un proyecto que sería esbozar o llegar a objetivar una filosofía del videojuego o la primera filosofía del videojuego, en este caso, en el ámbito de la Escuela de Oviedo, más de la Iglesia. Sí, sí, sí. Es decir, esa obra está por escribir, eso está claro. Sí. Pero no está de más que ya vayamos nosotros mismos tomando conciencia de esa responsabilidad, de esa misión y que lo vayamos comentando. Pero no solo tú y yo, sino también... Sí, claro, claro. Todo el mundo que... Todo el mundo que esté en este ajo. Es importante porque... Sí, sí, sí. O sea, es justo y necesario y bueno que haya una filosofía de la hispanidad, que haya una filosofía de la cosmología, pero, coño, como no era una filosofía del videojuego, si está todo el mundo... Ahora que estamos además encerrados en la cuarentena, está todo el mundo... Sí, sí, sí. Más en la caverna que nunca, sí. ...tecas, con... justamente con... echándose viciadas a tope, ¿no? Claro, claro. Sí, la gente con el Animal Crossing y demás. Es... Es un exigimiento... Hablando de Númenes, pues está todo el mundo con el Animal Crossing. La cosita... La cosita da su juego y además, que es una exigencia metodológica, es una exigencia, digamos, casi moral a nivel... O a nivel filosófica llegar a escribir esa filosofía del videojuego y... Sí, es una necesidad apagógica, digamos, es decir, de pensar en contra, de crítica, de llegar a un punto precisamente en la interinación y la búsqueda de contradicciones y eso lo hacemos desde este sistema en este caso, ¿no? Exacto. Sí que se han hecho filosofías o intentos de filosofía, a lo mejor no muy sistemáticas, desde el mundo anglosajón. Por ejemplo, Ryan Upton tiene un libro de Aftesic of Games, ¿no? Sí. Sí, digamos, reconocido esas tradiciones, pero redactándolas desde los propios materiales físicos y de la propia experiencia técnica alfa, digamos, de los programadores, como es tu caso. Exacto. Hay... en algún país en algún país de herejes y tal, no sé si en Dinamarca o por ahí, hay una universidad o tal que se le considera como los padres de la ludología, digamos, y más concretamente, no tanto de la filosofía de los juegos, sino de la filosofía del videojuego. Es una especie de filosofía, me imagino, yo no soy experto en ella, pero me imagino que es una filosofía más o menos sublime, inspirada en Huizinga, en torno a la cuestión y luego también muy orientada y adjetivada en esto de los estudios de género, sociología... Claro, claro. Sí, 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 sí. Porque viene de los cultural studies y todo esto. Vienen de... Incluso, por ejemplo, el libro este que nombré, lo voy a mostrar porque lo vean aquí los espectadores. Este, por ejemplo, se apoya mucho en Huizinga, pero también se apoya, por ejemplo, en Bartes. Entonces, tiene todo ese rollo de los cultural studies y, digamos, habría que demoler un poco eso, aunque tiene cosas que pueden resultarnos útiles e interesantes, pero hay que hacer una criba, hay que hacer una criba y construir los presupuestos que sean materialistas, que sean críticos. Exacto. Desde este hispanismo filosófico que hablamos. Exacto. Esta tarea titánica consistirá, por un lado, en gente trabajando en recoger todos los documentos y escritos en torno a filosofía de videojuegos y videojuegos que se hayan publicado con mínima relevancia y luego pasar a triturarlos y convertirlos en fosfatina para mayor gloria del hispanismo filosófico. Bien, así debería ser. Labor primero de colección, luego de criba, de trituración, y luego, por último, las tesis que consideremos relevantes y que se mantienen en pie en una tarea tan compleja como la de filosofar y dar con las trazas fundamentales de la obra final que es el videojuego y también sobre su propia creación. Bien, nos hemos extendido mucho. Sí, yo quisiera también acotar un poco el campo y hablar o hablar de otra parte de esto, que es la parte de la narración o de la expresión de ideas. Y me estoy basando en el texto este de Luis Carlos Martín Jiménez de 2010 sobre la presencia de las ideas filosóficas en el cine, que él ya dice en ese artículo que esa tabla que él elabora está basada en las ideas, la presencia de las ideas que puede estar representada o ejercitada y luego de manera accidental o esencial. De manera que son modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Entonces, esa clasificación de la presencia de las ideas también podría aplicarse al videojuego mismo. Sin ir más lejos, tu propio videojuego, sin bloquear la leyenda de Gustavo Bueno, en su, o sea, desde la propia elección del género, o sea, es un point and click, un juego de escoger elementos de cribar que ya, digamos, ejercita al principio de sin bloquear. Porque tú tienes que, o sea, tienes un inventario, luego tienes un mundo aspectable y tú tienes que ir interactuando con lo que ves y poniendo uno de tus objetos en relación con otros, pero no con todo, porque entonces el juego no tendría ningún interés. Exacto, exacto. Y tampoco con nada porque entonces pues no lo estás jugando, ¿no? Entonces, digamos que mecánicamente, mecánicamente, tu juego consigue de manera, yo creo, que laudatoria, no ni siquiera ya representar, sino ejercitar el propio concepto de la propia idea de sin bloquear. O sea, o sea, que en ese sentido creo que es un éxito absoluto. Es gracioso, el juego de sin bloque no es un discurso sobre la sin bloque, sino que es una sin bloque en sí, al igual, al igual que lo que la gente llama programación, es algo así como ontoteología puesta en movimiento. esto lo, claro, como me dedico todo el día a programar y tal, hubo un momento que me vino este pensamiento, ¿no? Porque, si recuerdas, ya que nos ponemos filosóficos, Heidegger hacía una gran crítica a la metafísica diciendo que la metafísica en general era simplemente ontoteología, una obsesión con controlar el ente y las propiedades del ente y de denominar al ente, vamos, un poco menos que crear un zoo de entes y diferenciaba esa metafísica mala, esa ontoteología de las pajarerías posteriormente que él lucubra sobre el cerro. Bien, pues es gracioso, la programación, o sea, lo que la gente llama programación, es no un discurso sobre la ontoteología, como en este caso practica Heidegger, sino que es ontoteología práctica, es ontoteopraxología, ¿no? Si lo ponemos ya parafílico con esto de las palabras, porque consiste en realizar tú una ontoteología, en disponer y generar un montón de entidades, relacionarlas entre ellas y tú tomar decisión como una especie de Dios de las propiedades y relaciones que van a mantener entre ellas. Es lo que se llama en programación la programación orientada a objetos, que por ejemplo luego ha inspirado un nuevo discurso filosófico que es la ontología orientada a objetos. Sí, sí, sí. Esto por lo que atañe a la relación entre ontología y filosofía y la propia praxis de la programación, de la programación como es a día de hoy, o la programación en videojuegos que es la programación, el paradigma de programación orientada a objetos. Esto venía al hilo de que como digo, cuando nos movemos esto yo me empiezo a locurar No, no, está bien, está bien. Seguía yo de poder y dando ahí como una... Dios sabe de dónde. La filosofía es capaz de realizar discursos en este caso, por ejemplo, sobre la simple que, pero lo gracioso que yo intenté era poner a sí misma a la simple que es funcionando. Claro. Sí, sí, sí. Claro, todo esto, fíjate, toda esta paranoia nació de un día en la carrera en la que hubo un amigo que seguramente él ni se acuerde, pero yo sí, me dijo, joder, bueno, se lo dijo a otro chaval, pero yo estaba poniendo la oreja y le dije, esto es de puta madre. Me dijo, le estaba diciendo a otro chaval, oye, ¿sabes que van a sacar un videojuego de la fenomenología del espíritu? Y yo dije, ¿cómo? Bueno, seguramente se lo inventó o estaba drogado, yo qué sé. Pero el caso... Y de ahí la idea de utilizar las obras de Hegel como título de... Los capítulos de la fenomenología como títulos de cada uno de los capítulos de tu videojuego, ¿no? Exacto, mi fantasía en ese momento... Bueno, mi fantasía, ¿no? Porque dije, joder, qué cabrones, se me han adelantado, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cabrones, un videojuego de la fenomenología del espíritu, qué puta obra de arte. Pero sin embargo, luego lo busqué... La obra total. Exacto, crear la obra total, final, con doble de queso, ¿no? Claro, la cosa está en que luego yo, pasados los años, me acordé de esta movida y dije, joder, de verdad que hay un videojuego sobre la fenomenología del espíritu, me puse a buscarlo, pero es un puto bulo, ¿no? Ahora que están de moda los bulos y tal, el tío se se lo había inventado y dije, ah, pues, pues, ¿qué coño? Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Voy a intentar traducir la experiencia absoluta de la fenomenología del espíritu o un absoluto como es la Simploque, ¿no? O sea, son filosofemas, son filosofemas duros, son ontología, ¿no? Pero convertirlo en videojuego. Y así nace Simploque, que como tú muy bien has advertido sin que nadie te lo haya dicho, porque eres un tipo muy listo, recibe ese nombre lógicamente por ser un videojuego en homenaje a Gustavo Bueno, bien, pero porque pretende explicar el concepto de Simploque a través de una paraxis que es, en este caso, una interfaz. ¿Cómo es? No te he escuchado, se ha oído mal. No, que digo que... Esa última frase. Pues que el juego recibe el nombre de Simploque, lógicamente por Gustavo Bueno, es un concepto muy típico en él, pero lo que intenta es explicar o poner en escena a la propia Simploque a través de una interfaz. En este caso, el interfaz de jugabilidad propio de las aventuras gráficas de los años 90, el llamado Point and Click del que ahora podemos hablar más concretamente. Sí. Bien, en efecto, yo creo, fíjate, es que al final todo el mundo al final acaba llegando a las mismas conclusiones. Cuando yo, cuando se empezó a filtrar o se empezó a anunciar que yo había desarrollado este videojuego de Gustavo Bueno, una chica joven interesada en el materialismo pizpireta a la sazón me dijo en un conciliábulo de filósofos, me dijo, joder, cuando me enteré de lo que había hecho, dije, por favor, por favor, que sea un Point and Click. hombre, yo pensé, pero es que ¿qué otra cosa podría ser? ¿Cómo te puedes imaginar un videojuego de Gustavo Bueno si no es común? Yo es que cuando me vino la idea, cuando me vino la especie, dije, pero es que ¿cómo te puedes imaginar un videojuego de Gustavo Bueno si no es como un Point and Click casi noventero? Yo me lo imaginaba así. Sí, sí. Hubo, por ello, antes una labor de investigación, yo dije, bueno, aunque yo me lo imagino así y quiero hacer un Point and Click, dije, bueno, voy a investigar porque igual hay, no sé, igual hay más juegos que los otros, yo qué sé. Sí, claro, claro. Y encontré el Filosof Fighters, un videojuego, un Street Fighter con Nietzsche y Santo Tomás y esta gente, y poco más, luego había un videojuego bastante casposo del mundo de Sofía y tal, pero poco más, poco más. Y como tú, repito, como tú una vez más dices y afirmas muy bien, muy correctamente, es el llamado Interfaz Point and Click y la estructura narrativa de la aventura gráfica en la cual vas entretejiendo cosas con cosas y conversaciones con conversaciones e ideas con ideas, pero nunca todas con todas y nunca ninguna con ninguna, una simple que es la estructura ontológica o general en este caso sin bloque la leyenda de Gustavo Bueno y de las gráficas que casi todos hemos jugado alguna vez. Y es uno preferido, sin duda. Estupendo, estupendo. Pues eso, también me interesa eso, el tema de la narración, ¿no? Porque antes hablabas de juegos filosóficos, pero como en un sentido muy explícito. O sea, digamos, juegos que siguiendo el esquema este de Luis Carlos tengan la filosofía representada. Exacto. Pero puede haber juegos, y de hecho los hay, por ejemplo, hay un artículo que tú tienes en la revista en la revista manual, en la revista manual, sí, donde tú hablas de que, por ejemplo, la filosofía del Rarsa, la filosofía de, por ejemplo, dices Mario, representa al proletario universal marxista, frente a que Sonic es un personaje post-marxista que se enfrenta a la técnica y a la ciencia de manera heideggeriana. Sonic es un perversor de menores retronando. Lo quiero decir desde este humilde foro. Pues ahí quiero decir que la filosofía, aunque no esté representada, está ejercitada necesariamente, porque no, en fin, todas esas concepciones que están ahí detrás, aunque incluso sin ser la voluntad misma de los propios programadores, creadores y demás. Exacto. Este sería otro plano que, lógicamente, en una teoría o filosofía general de los videojuegos también tendría que estudiarse y es la bueno, la introducción consciente o inconscientemente, pero quizá muchas veces conscientemente, en los videojuegos de ideas aureolares, filosofías populares, filosofías vulgares, ideas más elaboradas. Sí, todo tipo de enematologías que, digamos, envuelven y le dan forma, aunque sea de manera estructural, narrativa básica, como es la idea de Mario, que es un héroe que va a ser una princesa, y que los game studies siempre lo analizan desde su fanatismo de veamos dónde hay machismo en Mario Bros o veamos dónde hay machismo en el reino total. Bien, se puede analizar desde el prisma de veamos dónde hay más machismo, pero también se puede analizar veamos qué juegos que sean más marxistas, juegos que sean más nichianos, juegos que sean etcétera, ¿no? Por supuesto que se puedan hacer. O incluso de qué manera, o sea, ya a un modo más técnico, de qué manera ponen en función esas ideas, o lo hacen de manera estructural a través de sus propias mecánicas, como en el caso de tu juego, simple o qué, de costado bueno, o lo hacen de manera representativa, accidental, como, digamos, para darle, para dotar de empaque al juego, para darle un cierto prestigio, o es una cuestión realmente esencial que está, y luego la distinción entre el gameplay o la jugabilidad y la narrativa, ¿no? Que muchas veces es como una, o sea, hay mucha gente que juega videojuegos y se salta todas las escenas cinemáticas que pueda, porque hay como una fricción muy fuerte y luego también hay una tendencia a considerar los videojuegos como arte en tanto reflejan o en tanto se parecen a las películas o a la literatura y entonces como que son sublimes porque se parecen a esa exposición mimética quizá o dramática y quizá, quizá, y creo yo, o esa es la tesis que yo sostengo aquí, habría que ver también de qué manera pueden ser arte no mediante la representación de, digamos, cinematográfica o literaria, sino a través de la especificidad de sus medios que digamos la jugabilidad del gameplay, o sea, las mecánicas jugables que utiliza yo creo que eso es un campo bastante fértil que a lo mejor no sea o yo percibo en comentaristas en divulgadores en youtubers y demás una tendencia a centrarse en la narrativa pero desde un punto de vista más clásico como se podría hacer de una obra de literatura o de cine o lo que sea sin referirse tanto a su a cuestiones mecánicas o incluso a cuestiones o incluso a cuestiones que solo podría responder un programador que está detrás viendo esos estromas digamos desde el anverso si veíamos el estroma como un tapiz que tiene un anverso y un reverso digamos que hace falta la visión necesariamente del programador que está en contacto a través de las técnicas que utiliza las técnicas de programación y a través de los materiales que utiliza que son los programas el código etcétera digamos no hay que olvidarnos de todo eso los lenguajes formales es la lógica pues como aristotélica y tal por cierto Gustavo Bueno en ensayos materialistas me lo comentaron hace poco en el creo que es en el en el en el prólogo él comenta cómo le pegó al Fortran el Fortran es un lenguaje arcaico de programación por cierto te había entendido el Fortnight y ya lo había sido un hombre se me va a coger la batería oh pues si te parece vamos a ir terminando aquí si quieres concluir si me parece también porque se me va a acabar ya un hombre un hombre un hombre pero no no el hombre no no